Están así en por qué se dieron los campos. Que quiero yo suponer que aquí todos los conocemos, pero no conocemos el transgonto y el porqué de los hechos, ¿verdad? Pero bueno, si quieren, el licenciado Richard, ¿quieren que venga? ¿Va a venir? Va a venir y va a hablar con ustedes. Y ya ustedes determinarán lo que se tenga que hacer o a qué va a proceder. Pero de la manera más atenta, se les invita a que se repiten. De aquí pasen a un costado, pero nos permiten acceder a nuestras instalaciones. Por nueve alumnos, se están deteniendo 60, más de 600 alumnos que están interesados en venir y a tomar su cátedra. En venir a adquirir ese conocimiento y no a este tipo de situaciones. Por nueve alumnos, se están deteniendo todos estos maestros, todos estos alumnos. En venir a tomar su cátedra como ustedes. No es justo, muchachos. Si quieren hablar y si quieren conciliar, está el director, no sé a dónde se me fue, estoy yo, acá está. Está aquí el licenciado, concilien con él, platiquen con él. Si quieren que venga Richard y espérenlo ahí, dennos oportunidad de accesar a las instalaciones para que el resto de nuestro alumnado tome su cátedra. Porque tampoco es justo lo que ustedes están haciendo, muchachos. Entonces, de la manera más atenta, les damos cuánto tiempo quieren para que nos quiten sus mantas y nos permitan el acceso. Hasta que venga Richard. Hasta que venga Richard. Si es pacífico, no estamos agrediendo, no es contra ustedes. Si, contra el directivo, no es contra el maestro. Nos queremos agredir, si es pacífico, y estamos haciendo lo que va a hacer. ¿Usted considera que es correcto? No, no. Eh, no, no voy a hablar con usted. Justo, ¿para usted? ¿A usted se le hizo algo? ¿A usted se le atacó? Nuestra educación se le fue. Yo no voy a hablar. Ok, pues el mensaje se le pasa a su rector y esperemos que su rector esté en contacto con ustedes. Sí.